¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que marido! ¡A las orejas! ¡A mi lado! ¡A pasado que tiene! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Es una estrella! ¡Recarga! ¡Que estoy pringado hasta las orejas! ¡Recargando! ¡Cargando! ¡Voy cargando! ¡Recarga! ¡Balas! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! 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 ¡Aaah! ¡Carga! ¡Aceptos! ¡Estoy cargando! ¡Recarga! ¡Caos de gilipollas! ¡Entrad aquí bien! ¿Me podéis proteger? ¡Me curo! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Sí, sí! ¡Espapilar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espejando! ¡Suscríbete! ¡Voy a recatar! ¡Suscríbete! ¡Voy a recatar! ¡De carga! ¡De carga! ¡De carga! ¡De carga! ¡V Daten! ¡Maldar! ¡No! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Sigue disparando! ¡Vamos! 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 ¡Vengo a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Recargo aquí! ¡Recargo! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Entregarla! ¡Entregarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!